¿Usted también lo vio inseguro al arquero de Racing? Mira, esto quiero comentar algo que el periodismo no sabe. Agustín está jugando un poco infiltrado, ¿no? Porque está con una lesión. Ah, ¿Coca lo sabe? No sé si lo sabe o no, pero me parece que esto está jugando en contra. Pero también con el afán de estar todos los partidos. Pero me parece que, visto desde mi punto de vista, me parece que pasa más por ahí que por otro lado. Por ahí le convendría parar un poco, tomarse dos partidos, si no está en condiciones por ahí, ¿no? Exacto, exacto. Igual lo tendrá que ver los médicos, pero a mí me da la sensación que pasa mucho por ahí. ¿Usted también lo ve como que no está firme? No, no, no. No es que Agustín no esté acostumbrado, ¿no? ¿Te está conforme? ¿Cómo está atajando? Sí, conforme estoy como persona, porque lo que suma al vestuario es mucho. Pero bueno, estos últimos partidos yo creo que no es en defensa, sino que realmente él está lesionado y se está infiltrando y realmente no está al 100%, ¿no? Víctor, perdón, pero a mí me parece que el técnico, en lugar de ventilarlo públicamente el tema, debió haberlo hablado con él. Y es obvio que sabe que juega infiltrado. Es obvio. ¿Por qué no lo reemplazó? Bueno, eso es temas. A veces el jugador quiere jugar y dice, me siento bien, me imagino yo. La verdad que no estoy en el vestuario en esos momentos que se decide. Pero me imagino que el jugador siempre quiere jugar y debe pasar también un poco por ahí, ¿no? Víctor, ¿hasta cuándo tiene contrato Orión? Orión tiene hasta junio de 2018. Prácticamente un año más, un año y un par de meses más.